Muy bien, este es un llamado, es un llamado muy atento a las autoridades correspondientes de esta ciudad de Parral, Chihuahua. Miren, se ha observado últimamente, en estos últimos días, quizás semanas, que algunos lugares públicos están plagados así, así es la palabra, así es el término, plagados de basura. Debido a que no hay personal, por ejemplo, en algunos cajeros bancarios, polulan toda clase de basura, de desperdicios de basura. Y bueno, entendemos que no hay personal para eso, pero creo yo que las empresas debieran tomar medidas y nombrar ciertas cuadrillas de personas jóvenes, ¿no? Para no tener el pretexto de que las personas adultas están más propensas, más expuestas a contraer alguna enfermedad como el COVID, como el COVID-19. Sin embargo, pues al parecer no hay quien haga limpieza, contraten los bancos, los lugares públicos, con el fin de que no se acumule tanta basura, y sea pues más insalubre aquel sitio, aquel lugar, aunque las personas vayan con mascarilla, pues la verdad se exponen un poquito más, pues algún germen, algún patógeno, algún virus, alguna enfermedad por contaminación, etcétera, etcétera. Donde sí nos llama un poquito más la atención es que en la explanada, en algunas partes de la explanada de la misma presidencia municipal, se encuentran además de pañales, servilletas, papel de baño, me da pena decirlo, pero condones, preservativos, cajitas de potenciales sexuales. Caramba, pues ya al rato hasta jeringas, hasta jeringas vamos a poder encontrar en la explanada, en la misma explanada de la presidencia. Repito, presidencia municipal, servicios públicos, debiesen nombrar algunas comisiones jóvenes que les paguen actualmente tanto desempleo que hay, bueno pues pagar a ciertos jóvenes para que hagan la limpieza, no diariamente, sino por lo menos cada tres o cuatro días, ¿no? Ya cada semana estaría bien. Este es un llamado de atención solamente, entendemos que la situación pues está muy problemática, muy adversa, sin embargo podemos hacer algo para que no se extiendan más los contaminantes en nuestra ciudad, en nuestra región, poner también como gobierno y como personas, como habitantes de esta comunidad, pues poner también nuestro granito de arena. Paso nada más algunas fotografías en esta información, no quiero exponer ni mucho menos, por ejemplo, a los cajeros bancarios o algunas otras tiendas de acceso público, pues nada más para que les pongan atención, se les ponga atención a esta problemática de basura en algunos, en ciertos lugares, no en todos, pero en ciertos lugares, pues sí hemos visto un incremento en la contaminación en la basura. Aparte de la contaminación visual, deje usted esa, la contaminación que conlleva pues un preservativo, un pañal, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso, deje usted, incluso también se han observado cubrebocas, mascarillas, imagínense nada más el foco de infección que puede resultar pues estar expuestos cubrebocas, mascarillas, además algunas botellas quebradas, es un desorden, ¿no? Es un desorden en cuanto, no a la autoridad, la autoridad tiene una parte, es un desorden, la verdad, en cuanto a la actuación, este, la falta de educación, de ética de cada uno de nosotros, los habitantes de Parral Chihuahua. Aunado a tanto, tanto perro que dejan sueltos los dueños y van y hacen sus necesidades al aire libre, en las banquetas, en las calles, la verdad, parece que estamos viviendo en un mundo de cuarta o quinta, no de tercera, ¿no? Pero bueno, lo digo con todo respeto, señoras y señores. Aparte, déjeme decirle que los empleados, los empleados del municipio, en este caso de servicios públicos, de la basura, del servicio de la basura, de la recolección de basura, pues sí, hacen su recorrido habitual, como ya estamos acostumbrados, pero siempre, no es nuevo esto, siempre han dejado tirada más basura de la que recogen. A lo mejor estoy exagerando, ¿no? Pero usted me entiende. Los botes los avientan los recipientes de la basura, los avientan, pues a donde caigan, a veces a media calle. La verdad, también servicios públicos municipales debiese poner más atención en ese sentido y obligar, pues no obligar, más bien exigirle al servicio de limpia que sea más limpio, aunque se oiga un poquito paradójico, ¿no? Bueno, señoras y señores, quisimos compartir esta imagen nada más, estas imágenes y esta información aquí en Entérate, en Más Allá de lo Ordinario y en Noticias Vazmed, hagámoslo por Parral. Somos parralenses y a veces presumimos exageradamente ser parralenses, pero pues a veces hay cosas que se tienen que hacer notar, hacer ver a nuestras autoridades, pero también uno mismo como habitante de esta población. Y me atrevo a decir esto porque pues usted sabe que el parralense anda, andamos pues realmente a través de las redes sociales en todo el mundo, en todo el mundo existe un parralense, ¿no? Raúl Vázquez Medrano como siempre deseándoles muchas felicidades, pásenla bien, pórtese muy bien, cuídese mucho y les esperamos en nuestro próximo comentario.